Después de que el presidente de la república erradicara una ley donde queda reglamentado que la libreta militar no puede ser un obstáculo para conseguir empleo, la Administración Municipal de Medellín espera que el desempleo de los jóvenes disminuya. Directamente nos impacta la tasa, disminuye esa barrera de entrada para los jóvenes, ellos ya quedan con el compromiso de una vez empiezan a tener sus ingresos, sacarla porque pues lo deben hacer. Según la Administración Municipal se espera con esta ley bajar en tres dígitos el desempleo en la ciudad. Nosotros tenemos los puntos de intermediación laboral, son unas oficinas de atención de empleo, lo que estamos buscando es ser un poquito más proactivos, buscar las empresas, buscar el sector público, todo el conglomerado, generar estrategias de sensibilización para los jóvenes. En los últimos meses el desempleo en la ciudad ha ido en ascenso, para diciembre el índice estaba en un 9%, mientras que para el mes de abril subió un 13.3%. Comentado.